Bien, el tema que tratamos en la mañana de hoy es un tema muy importante y de una actualidad muy grande. Es decir, la inclusión de las mujeres en los gimnasios de preparación de fuerza en nuestro país. Sabemos que cada vez más la participación de las mujeres en estos gimnasios es mayor. Y entonces hicimos una exposición fundamentada en por qué va la mujer al gimnasio de cultura física, en este caso de preparación de fuerza. Con qué objetivo y planteamos algunos de los problemas que se encuentran en alguno de estos gimnasios y cómo solucionarlos. Dentro de los temas fundamentales que tratamos fue cómo trabajar en el gimnasio, qué implementos debe tener un gimnasio, cómo ubicarlos en el espacio de un gimnasio de acuerdo a las características de la mujer, las características de la preparación de fuerza que vaya a realizar y con el objetivo que lo va a realizar. También trabajamos o pudimos conocer dentro de la preparación de fuerza para otros deportes en qué orden se deben hacer los ejercicios y por qué. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en un momento dijo convertir las prisiones en escuelas y en el Combinado del Este, desde el 2013 se lleva la inclusión de dar la carrera de cultura física y hoy, hasta la actualidad, hemos realizado seis graduaciones con 47 reclusos. Esto nos ha permitido hacer un trabajo investigativo para ver los impactos que ha tenido la inserción de nuestros estudiantes, no solo de la carrera, sino una vez concluido su carrera y haber salido de la prisión, qué impacto ha tenido en la sociedad. Han sido muy favorables, ya se ven cambios muy positivos desde el punto de vista de ampliar los vínculos con la familia, de superación profesional, de cambio de proyectos de vidas. Y hoy en La Lima, que teníamos tres cursos, el primero, el segundo y el tercer año, el tercer año desde que de enero a la fecha han salido todos los estudiantes y ya todos fueron al instituto, al centro rector y han hecho su rematrícula, ya como alumnos de trabajadores en nuestro centro. Quiere decir que es una inclusión de esos reclusos después de haber recibido los dos primeros años presos, continuar su carrera, su proyección futura ya en libertad.